¿Estás buscando una forma sencilla de ver todas las fotos almacenadas en tu cuenta de eCloud? En este vídeo, aprenderás a acceder rápida y fácilmente a todas las fotos y vídeos que hayas subido desde cualquier dispositivo. Te guiaré por el proceso paso a paso para que puedas localizar, ver y gestionar todos tus archivos con facilidad. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para explorar tu fototeca de eCloud. Para empezar, abre el navegador web que quieras. Voy a abrir Safari y luego iré a iCloud.com. A continuación, accede a tu cuenta. Una vez que hayas iniciado sesión, pulsa en Fotos. Y ahora verás todas tus fotos y vídeos que se han cargado en tu cuenta de eCloud. Así que usted puede hacer este proceso en cualquier dispositivo, tu iPhone, iPad o incluso en Mac o Windows ordenador. Puede recorrer estas fotos y vídeos y ver cualquiera de ellos. Si quieres eliminar algo de tu cuenta de eCloud, simplemente pulsa en Seleccionar en la esquina superior derecha de la pantalla. A continuación, selecciona las fotos o vídeos que deseas eliminar. Pulse sobre el icono de la papelera en la parte inferior y después pulse Borrar. Y se borrará de eCloud. Así termina este tutorial. Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, házmela llegar en la sección de comentarios. Y si este vídeo te ha ayudado, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y que tengan un buen día. ¡Gracias!